Ay, llegaste a mi vida tan de repente Como un aguacero que uno me espera Ay, llegaste a mi vida tan de repente Como un aguacero que uno me espera Llegué a suplicarte que te quisieras Pero con tu amor yo no tuve suerte Pero con tu amor yo no tuve suerte Llegué a suplicarte que me quisieras Ay, yo he sido en la vida un hombre pasivo Que primero pienso pa' luego actuar Yo he sido en la vida un hombre pasivo Que empiezo primero pa' luego actuar Creo en el amor porque lo he vivido Y sé que tú vas a reflexionar Y sé que tú vas a reflexionar Creo en el amor porque lo he vivido Ay, yo he sido en la vida un hombre pasivo Oye, Gilma Quintero De mi corazón Oye, Luis Manuel, casa Y Eduardo, su hija Y el pechiche, el pechiche Hay veces que hay gente Van y me dicen Ay, Farón, ¿qué te pasa? ¿Qué estás tan raro? Hay gente que al verme van y me dicen Farón, ¿qué te pasa? ¿Qué estás tan raro? Se nota en tu rostro que estás muy triste Las penas de amor te hacen mucho daño Las penas de amor te hacen mucho daño Se nota en tu rostro que estás muy triste Si nota en tu rostro que estás muy triste Las penas de amor te hacen mucho daño Arriba, 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 arriba Yurda El Benaval viene en tu patotecho El Benaval viene en tu patotecho Ay, mi mamita, ¿dónde me meto? ¡Uy! Ay, mi mamita, ¿dónde me meto? El currónpero siempre se va lejos El currónpero siempre se va lejos Y el carnaval vuelve de nuevo Y el carnaval vuelve de nuevo ¡Gracias, mi gente de Caracolín! Ven pa' acá que vamos a gozar, ven pa' acá que llegó el carnaval Ven pa' acá que vamos a gozar, ven pa' acá que llegó el carnaval Arriba, 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 arriba ¡Suscríbete al canal!